No va a preocupar, lo va a disfrutar, es que pócar le damos un beso de parte de los tres, quédense porque el chisme está buenísimo y arrancamos con esta celebración de Manuel y Mijares y sus 10 años del Tour Amigos. Espero que se cumplan muchos más porque vaya que gira, que concierto han logrado juntos. ¿Qué momentos tan emotivos cuando vemos a... En redes sociales también se ha viralizado un video donde aparece Leonardo Aguilar, el hijo de Pepe Aguilar, conduce... ¿Propina? Sí, fue por codo, ¿a poco no? La verdad. ¿Él no está de acuerdo con que no le dejen propina? No, pero es que es absurdo, que estén pasando por crisis. Y pues de que no querían que le hablen español, pero bueno, le sirvieron refresco en bolsita y eso hicieron cara de fuchi. ¿Qué otro famoso también hizo cara de fuchi al refresco de bolsita? Estos chicos en Estados Unidos y nunca tuvieron ese contacto con la cultura mexicana, les hace falta barrio, pues. Entonces, también a Palazuelos le hace falta barrio. Pero Palazuelos, por favor. Como son, de veras, son tremendos. Bueno, Yaritza y su esencia se han visto o han enfrentado el abucheo en algunos de sus conciertos y no son los únicos, ¿eh? Hay varios famosos que también han recibido este tipo de reclamo por parte de su público. Pero mira qué pegajosa está la canción. A mí no me gusta la canción. No, no te gusta, pero la estás baile y baile. Vamos a ver a quienes más han abucheado. La sigue haciendo y haciéndole en grande este chamaco tapatío que ya... Así que ya salieron a hablar las fans de Peso Pluma. Ahora convoco a todas las fans de Luis Miguel también a dar nuestra versión, nuestra opinión. Porque no es posible que los comparen tanto en el baile como en el canto. ¿Qué tal? ¿Qué les parece si hacemos un juicio? Vamos a juzgar cómo baila Peso Pluma. Que no me amas. Pues, por supuesto, a mí me gusta más Luis Miguel. Sí. Los dos tienen su pasito, ¿no? Con la piernita. Tienen su estilo. Pero, ¿cuál estilo le gusta más a usted? El código QR está ahí para que lo redireccione a nuestro chat. Es número nuevo. Si usted tenía el anterior, el viejito de hace unas semanas, bórrelo. Tenemos número nuevo y este es el número nuevo, 3325-86-0283. Para que lo grabe o con el código QR lo redireccione a nuestro chat. Es que cada artista en su tiempo es bueno. Pero Luis Miguel es de todos los tiempos. Eso sí. Comparado, pero nunca igualado. Pero vean, llama mucho la atención cómo un imitador en un programa argentino señala que sí ha sido contratado para suplantar al Sol de México. Vamos a ver. Él ni se parece. ¿De verdad que no? Él ni se parece. Está más carón que Wendy. A ver, sean honestas. ¿A quién prefieren? ¿Al doble o a Luis Miguel? Ay, no, pues al original. Mil veces el original. Este como esté, se engorda. Tengo de confesar. De viejo, de arrugado. Así como esté, arrugado, viejo, con la papada colgada. Así estás diciendo, Adrián. No, no se vale. Vas a llegar. Vas a llegar. A ver si a su edad. Ya que se va a llegar así. A ver si a su edad, a ver si a su edad, como llegas ya, a los 53 hablamos, si quieres. Vámonos mejor, vámonos mejor con otra historia porque estas teorías de los dobles que utiliza para suplantarlo en el escenario le llegaron a Luis Miguel, a sus oídos. ¿Qué dijo al respecto?